Uy, ¿está rico todo esto? Es parte de mi plan para que vos me extrañes mucho, 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 mucho Aunque no necesitas ningún plan, yo te estoy extrañando Ah, ¿sí? Sí Ay, yo no te lo cuento Voy a perder el avión Ay, no, no me podés dejar así Pero el avión no me va a esperar Mi amor, pero no sé cuándo te voy a volver a ver No te enojes No, está bien Mira, tu vieja No, una vez que la llamo Entendela, dale ¿Sabes qué pensé? Que voy a aprovechar ahora que voy a viajar por el aniversario de mis papás Sí Y voy a hablar con ellos ahí para pedirle plata para ir a verte Así vuelvo antes posible Bueno, no lo digas porque lo quemás ¿No es la hora de estar allá? Voy a preparar la valija ¿Sí? ¿Necesitas algo? No ¿Seguro? Sí, sí Gracias.